¡Besos! ¡Una porra de abajo! ¡Una porra de abajo! ¡Ya! ¡Besos! ¡Besos! ¡Manda besos! ¡Manda besos! ¡Besos! ¡Una, dos! ¡Manda besos! ¡Manda besos! ¡Manda besos! ¡Beso! Un beso bien pegado, espérate. No, esta se mancha. No, no, mancha. ¡Carita aplastadita! ¡Carita aplastadita! ¡Carita aplastadita! ¡Para el público! ¡Hola! ¡Sonríe, sonríe! ¡Y saca la lengua! ¡No sé, güey! ¿Qué te dijo? ¡Huelo! ¿Qué te dijo? ¡Huelo! ¡Mi amor! ¡La salida gama Charis ahorita! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Voy a arreglar la cabeza!